Estamos comunicados ahora con una señora que lleva la bandera... ¿Qué bandera? ¿La cubana? La bandera de la paz. ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Mirá el olor! ¡Vamos! ¿Le llegaron las masas? Ay, me está llegando, mira, me están llegando masas, paz, tortas, me están llegando... ...pastelas, como dicen ustedes aquí, me está llegando... Factura, pasta, frola te mandé también. Tengo la... eras tú, pues entonces eras tú. Sí. Claro, porque mira, mis oyentes en la mañana me dicen que eras tú y yo decía, no puede ser. Sí. Porque yo he hecho un comentario. A ver, ¿qué comentaste? Echaremos un poquito de... Un comentario. Un comentario hiciste. Vos que tenés ese cuerpito de sí, Fidel. Yo no sé cómo está, Humberto. ¿Cómo te va? Casi te digo, Arturo. Arturo. Está muy bien. Me gusta esa cosa que ya vayas perdiendo los nombres. Me pierde los nombres, ya sé. Tengo 78 años ya. Y qué raro que no te empieces a preguntar siempre lo mismo, porque viste que reiteran las preguntas y hacen como una... se olvidan. Mira, en la mañana, cuando ustedes dos han estado en lo de Susana Jiménez, yo he hablado porque me preguntó Peña, Fernando, él me preguntó, ¿no le hagas más corta, Elisa? Y yo le dije, ¿no? Y yo le dije, no, esto, ponete que estaba a tu lado. Pero también estaba a mi lado, Susana. Pero, claro, había para un lado estaba Susana. Había para un lado y había para el otro. Pero tú sabes cómo es este hombre, que yo no quiero mucho, porque a veces me gusta. Pero yo luego, me abrieron el micrófono, esas maldades que me hacen a mí. Y yo le dije, es del tamaño del Titanic. Pero yo no estaba hablando de ti. ¿De quién estabas hablando? ¿De quién hablabas? Mira, no recuerdo. Pero de pronto yo me encontré diciendo que está del tamaño del Titanic. Y la otra muchacha que trabaja con nosotros, que mira, yo no sé si mañana me van a dejar entrar, dijo, ¿usted está hablando de Elisa? Yo dije, no. Y se armó la confusión. Luego, otra vez, me abrieron el micrófono y yo he dicho, siempre ha sido un albúndico. Y me decían, está, luego el muchacho, el niño este pobre, el palito, decía, otra vez están hablando de Elisa. Y yo decía, pero por Dios, yo no estoy hablando de ella. ¿Pero de quién hablabas? No recuerdo. Esta pregunta. Pero todos los oyentes pensaron que yo hablaba de este. Pero, pero, discúlpame, vos sos mi amiga, Milagro. Vos no me podés decir, aparte, la verdad, estoy redonda como una pelota. Le abrió, le abrió el micrófono. Estoy exuberante. Che, volvió Sergio, quiero decirles. Che, volvió Sergio. Que llegó Sergio Dennis. Espléndido. Vivo en San Fernando, está volviendo en la avioneta. Ay, Dios. Llegó vivo. Llegó vivo, sí, llegó vivo. Escucharon y rezo la Virgen de Cobra y de... Ay, qué suerte. Viste, pero está bárbaro. Sí. No pasó nada, ¿eh? Así es como fue. Y entonces, a partir de ese momento, comenzamos a recibir, tú sabes, turcas, facturas, pasteles. Y entonces, pues entonces, yo decía, ¿quién me está mandando para que engurte yo? Porque yo soy también débil del diente. ¿Vos sos débil del diente? De todo. Pues entonces, ahora sí, pero no he sido yo la que estaba diciendo esa cosa. Vos dijiste, a mí no me molesta, Milagro. Vos sabés que yo te quiero. Y si vos querés decir que yo estoy hecho un tonel, decilo. Mira, bueno. Lo tal, yo sé que estoy hecho un tonel. ¡Claro! Llegó, abrieron otra vez el micrófono. Y yo dije, ¿de quién hablan? De la elefanta. ¡No! Siempre piensan que yo estaba hablando de él. Pero yo no hablaba de él. Pero te abren el micrófono justo. Justo te abren el micrófono. Porque como todos ustedes, los jóvenes que trabajan en frecuencia modulada son malos. ¿Por qué malos? Porque sí. Porque se ríen de los viejos. No nos reímos de los viejos, nos reímos con los viejos. Así es. Eso es como es. ¿Qué pasó? ¿Qué está hablando? Con la gorda. Sí. ¿Con quién le dijiste que estabas hablando? Al Celestino. ¿Y pero con quién le dijiste que estabas hablando? Con la negra. No, con la gorda. Se escuchó bien. Con la negra. Ahora, le he dicho que vayan, por favor. ¿Qué le dijiste, mi lado? ¿Y tú quieres que yo te diga la verdad? Esta gorda. Eso es lo que tú quieres escuchar. Con respecto a quién, a Bob y Flores, sí. Con respecto a vos estoy perfecta. Porque vos tenés un lechón también. Pero yo tengo problemas de tiroides. No, vos no tenés problemas de tiroides. Yo tengo problemas de comida. Yo no tengo problemas de tiroides. Yo estoy tomando una pastilla que me tiene mal. ¿Te acuerdas de esas camisolas de flores que yo tenía? Ya no me prende. Sí, no te creo. Las de mi Rousseau. Humberto, ya no me prende. Pero, pero, ¿por qué no te prende? Porque estás tan gorda. Tengo la, estoy tomando una pastilla que me hace un secundario, secundario. ¿Sabes qué? Una linda pareja podría ser con Cherazni. Con Cherazni. Vos y Cherazni. Secundario, ¿estás? Che, le mandas un beso enorme que lo vi el otro día por el Orti en las mañanas informales que hoy están realmente. Yo no me hablo con ese señor. No, bueno. Con Jorge. Se murió, se murió, Mazón. Sí, mi amor. Te acuerdas de que estábamos... Tanto que la pasamos bien. Mazones, te mando un beso grande que debe estar escuchando. ¡Champón! Sí, ahora ya está escuchando porque ya está más arriba. Sí, sí, mi amor. Le mandamos un beso grande a toda la familia de Mario. A toda su familia. Mario Mazón ha sido un gran, un gran amigo nuestro. ¿Cómo nos reíamos con Mario? ¿Cuándo ahí te miraban los calzoncillos? ¿A quién le miraban los calzoncillos? A ti, mira, está mirando. ¿Y yo tenía calzoncillos? Tú le mirabas a él y él te miraba... ¿Te acuerdas? Cuando trabajábamos en Horizonte, lo que yo sí me acordó, cuando yo vivíamos uno enfrente del otro, yo lo veía todas las noches en su cúpula que tenía justo enfrente de mi departamento y después yo contaba al aire las cosas que había dicho. Es que lo había visto disfrazado de Village People, del indio de los Village People. ¡Qué divertido! Sí, 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 era muy divertido. Nos rollamos mucho con Mario. Sí, es un hombre con gran sentido del humor. Sí, 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 un amor, un amor. Un beso. Escúchame, te mandaron un beso, tengo a Ani de Barrio Norte, dice, Milagritos, que es de la vida de tu hijo. ¿En qué anda, puto? Bueno, o sea, Elizabeth, Elizabeth, pues yo la boca se te ha dado a un lado. Bueno, Milagros, es que no te querés dar cuenta que eso tiene socios. Justamente, fue toda una oficina de interior designer. ¿De interior designer? ¿Pero cómo? Pero, escúchame, ¿pero tiene algún socio o tiene varios socios? Tiene un socio. Porque la señora grande, por ejemplo, en vez de decir, la pareja de mi hijo, dicen el socio. El socio. Porque amigos se dan cuenta que les da puto. Y cuando nosotros decimos la señora grande, vos ya sabés a quién te reflete. Escuchate. El compañero. El compañero no, porque el compañero da que están en pareja. Da pareja, da loca. Escúchame, la cosa del partner. El partner. El partner. Sí, el compañero tiene con él unos estudios de diseño interior. Bueno. Eso no quiere decir, por favor. No. Pero primero fue comandante de a bordo. Ahora hace diseño de interiores. ¡Qué hijo es loca, Milagros! ¡Date cuenta! Mira, yo no tengo nada contra los pájaros, pero mi hijo no es pájaro. ¿Y pero por qué decís que se casó? Porque tiene hijos. ¿Se casó? Tiene hijos. Pero escúchame, la cosa tiene dos hijos. ¿Y qué tiene que ver? El amigo del compañero. ¿Cómo es el socio? Es bien parecido. Sí. ¿Es más joven que él o es más viejo? No, tiene tres años mayor. Está bien. Sí. Y hace, se especializa en parques, en parques. Pero si es otra loca. ¡Otra loca! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Hace lo mismo que hacía el muchacho, el que tú conocías aquí, don Federico, que hacía los parques. ¿Tú sabes qué buen gusto que tiene? Pero antes, el compañero de tu hijo, perdóname que te siga, el socio de tu hijo, no era uno que vendía antigüedades y que decía, ¡Anticuario! ¿No era el compañero anterior de tu hijo, Anticuario? ¿Tú no eres Anticuario? Un muchacho tan bueno, él murió de gira. ¿Pero era el compañero de tu hijo? Un socio, un socio. Sí, Barney también. ¿Otro Barney? ¿Pero por qué siempre compañero? ¿Y qué tenía compañero de cuarto, roommate? ¿Qué es Barney? No, corazón, socio. Ah, socio. Un socio, claro. Y ahora tiene un socio que es un jardinero que hace parques. Se especializa en parques. Se especializa en parques.